Hola, hola familia del arte, ¿cómo están? Hoy les voy a enseñar a craquelar sobre tela. Y lo mejor, de una forma caserita, que muchas personas no conocían esta técnica, pero queda excelente. Les voy a mostrar aquí, miren, esta hoja se craqueló, se ve súper linda, y la podemos pegar aquí en una blusa, en un vestido, queda espectacular. Vamos a craquelar con harina de trigo. Entonces, ¿qué tal si nos vamos directamente al paso a paso? Harina de trigo, voy a utilizar este pocillo aquí para la medida. Entonces, la misma cantidad de harina de trigo y la misma cantidad de agua para hacer la mezcla. Por ejemplo, aquí, pues, como voy a hacer para la botella y para la hoja, voy a hacerlo lleno, ya dependiendo de lo que ustedes necesiten. Entonces, así prepara. Aquí, así, y voy a agregarlo acá. Y esa misma cantidad de agua. Agua normal, ahí, miren. Y voy a agregarla aquí. Y voy a mezclar muy, muy bien. Así nos debe quedar, miren, como una coladita. Bien, bien extendido. Bien mezclado, más bien. Bien, así. Y ahora voy a utilizar tela. Cualquier tela le sirve. Esto es, por ejemplo, un dacrón, pero también puede ser lona, puede ser franelas. Bueno, lo que sí no creo que sirva es en gamusa. Gamusa no. Bueno, entonces aquí también tengo una copia de esta hoja. La saqué en una hoja tamaño carta. Y voy a ubicar la tela aquí. Entonces, para hacer otro proyecto. Ya van a mirar cómo va a quedar de lindo. Entonces, aquí esta tela con nuestra luce la puedo colocarla por debajo y marcar, ¿sí? Voy a dejarle una ventajita por ahí de unos dos milímetros. Así, y voy a marcar toda la hoja. Si no tienen, si la tela que tienen ustedes es más gruesa, pues simplemente la rayan por detrás de la hoja y la pasan encima. Para que les quede el diseño. Ahí, o con papelones, bueno, en fin. Voy a marcarla toda y le voy a aplicar, recorto y le voy a aplicar de esta mezcla también. Ya recorté aquí la hoja y le estoy aplicando también en la misma mezcla. ¿Sí? La coladita esta. Así. Y dejo secar completamente. Aquí ya hice las mezclas, pero esta las hice con pintura para tela, ¿sí? Porque esta la quiero colocar en una blusa, entonces se va a lavar. Entonces, es mejor que sea pintura de estilo para tela. Entonces, voy a empezar acá con el verde aplicando en esta parte. Miren, aquí tengo preparadito un poquito de agua y la pintura vamos a ir aplicando. La pueden colocar encima de una bolsa para que puedan pintar tranquilamente. Así. Voy a pintar toda esta partecita. Si me queda pintura, yo doy otro pazoncito después de que termine de aplicarle a todo. Así. Y ahora voy a aplicar amarillos. Las pinturas para telas vienen en todos los colores. Recuerden que las tenemos disponibles en nuestra página web. Estilo y pincel. www.estiloypincel.com Miren, ahora estoy aplicando el amarillo. También está aguadito, miren. Así. Recuerden de ir difuminando. Difuminando es pasar y pasar el pincel para que se vaya entremezclando los colores. Sí. Voy a aplicarle variedad de colores a esta hoja para que ustedes vean que se puede hasta hacer degrado de color con craquelado. Así. Ahora voy a aplicar un poquito de rojo. Así para que con el amarillo me vaya tomando un tono naranja. Ahí. Que está como que la hoja está verde pero ya se está secando. Entonces ella va tomando estos colores. Así miren que ahí se va viendo el craquelado. Sí. Aquí. Ya acá voy a seguir con... Por aquí tengo un moradito. Voy a aplicarle también. Aquí. Bueno, voy a aplicarle a toda esta parte morada. Ya le terminé de aplicar aquí el morado. Ahora voy a aplicar... Esto es un turquesa. Miren. Así. Y vamos a difuminar con este. Aquí. Y con el amarillo. Entonces va tomando aquí también como un tono verdoso. Con el turquesa. Miren. Qué bonita esta gama de colores. Entonces voy a dar otra pasadita. Porque aquí me quedó pintura. Así con los mismos colores. Y voy a dejar secar también muy bien. Y voy a hacer lo mismo con la otra. Esta ya está sequita también. Entonces vamos a hacer el mismo proceso. Voy a empezar a quitar. La voy a cerrar aquí la llave. Para no desperdiciar. Y vamos a quitar todo también. Ya les muestro. Bueno. Así quedó la hoja. Miren acá. Yo quiero que quede un poquito más intenso el color. Entonces como aquí me quedaron un poquito de pintura. Voy a utilizar un pincel angular. Y vamos a hacerle como una especie de flotado. Como la pintura de abajo todavía está. La tela está húmeda. Entonces desliza muy bien. Simplemente vamos a pasar. Y difuminamos así un poquito. Miren. Es muy fácil. Entonces nos va quedando más intenso. Vamos a hacer por todo el borde. Así. Según el color que tenga ahí. Por ejemplo ahí con el verde. Acá voy a hacer con el amarillo. Solo en los bordes. Miren. Así. Para resaltar. Aquí. Aquí va a ser con el rojo. Con el morado. Bueno. Con todos los tonos. Aquí sigo con los colores. Es así importante que la hoja no haya secado. O sea que la tela no haya secado. Para que nos pueda difuminar así fácil. Miren. Así. Aquí ya sigo con el azul. Así. Ya toda esta parte va a ir con azul. Aquí en estos hoyitos que tienen aquí en estas bolitas. Le voy a aplicar un verde oscurito. Así. Todo esto acá. Haciendo la forma. Y también le voy a hacer la nervadura. De la mitad. Que salga desde el tallo. Así con este mismo color. Miren. Yo simplemente aplico la puntita. La pintura. Y empiezo a pasar y a pasar y a pasar el pincel. Y va difuminando. Miren que hermoso. Bueno. Voy a terminar esta parte. Y les muestro. Ahora simplemente vamos a hacer las nervaduras. Miren. Una rayita aquí. Y solo vamos a pasar por un ladito. Para difuminar. Y listo. Vamos a dejar que seque completamente. Acá también ya está la hoja. Ya está sequita. Para que no siga deshilachando. Acá en los bordes. Entonces simplemente aplicamos barniz. Del que se hace con alcohol y silicona. O también puede ser esmártel de uñas. Y con un pincelito. Aplicamos en todo el borde. Y ya lo ubicamos en la blusa o en el vestido que ustedes quieran. Lo pueden coser a máquina por todo el borde. O con una agujita ir cosiendo. O también venden un gel pegante para tela. Entonces ya ustedes lo ubican donde quieran. Y miren el resultado tan espectacular. Bueno, entonces decidí que voy a pegar la hojita en una blusa que tengo aquí beige. Entonces lo que voy a hacer. Ya saben que lo pueden pegar con aguja o con la máquina. Pero yo voy a utilizar de este pegante. Que es pegante para tela. También lo consiguen aquí en mi página web www.estiloypincel.com Ahí lo buscan en la lupita y ahí lo encuentran como pegante para tela. Bueno, esto es para pegar tela sobre tela. Entonces vamos a aplicar así con un pincel en todo. Bien aplicadito por los bordes. Para que nos quede totalmente pegado. Voy a aplicarle a toda y continuamos. Ya le acabé de colocar el pegante. Ahora lo voy a ubicar aquí en la blusa. Así con mucho cuidadito. Vamos a aplicarlo donde queremos que quede. Así. Pues obviamente que el pegante quede para abajo. Para donde está la tela. Lo voy a ubicar así. Ahí. Así que me quede bien estiradito. De esta forma. Y ahora. Con un trapito vamos a empezar a darle besitos para que nos quede completamente pegado. A todos. Esto lo voy a dejar secar por 72 horas. Después que haya pasado ese tiempo. Voy a colocarle un trapito encima. Y voy a planchar para que se fije aún más de la tela. Y no se me vaya a despegar. Esto queda súper bien adherido. Bueno. Y ya pasaron tres días. Ya planché. Mire cómo queda de bien pegado. Eso también nos sirve para que no deshilache en los bordes. Ese pegamento es excelente. O si no. También ya les di las recetas caseritas de cómo hacerlo. Bueno. También sobre un fondo oscuro. Queda súper lindo. Una blusa negra o azul. Queda súper lindo. Espero que les haya gustado. Que se animen a hacerlo. Pueden ustedes mismos personalizar sus prendas o lo que quieran. Y recuerda. El testimonio del alma es el arte en color. Hasta la próxima. Chao.